Barca, dos quince cincuenta y nueve cero dos, los chulos de la seta ¡Chiste! 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 Amparano seguramente tiene amparado algo, ¿no? Es el mero picos de los que nos amparan ¡Ya está! ¡Chiste! Ya estuvo el bocho, carnal Un campesino, saludando a todos mis amigos allá en los diferentes ranchitos Un campesino va sobre su asnito, su burrito y va ahí sobre su burrito y va caminando Cuando de pronto pasa un Ferrari y echó la mocha ¡Zum! Vale A toda velocidad lo pasa el Ferrari, el otro iba en su asnito, imagínate Más adelante, el campesino ve al Ferrari parado y aprovecha para hacerle una pregunta al conductor Oiga ¿Cómo es que ese carro corre tanto, señor? Eso es debido a que está pintado de azul y verde Le contesta el conductor aprovechándose de la ignorancia de mis compas Allá mi compa campesino se aprovechaba Le dice, es que está... ¡Corre! Porque está pintado de azul y verde Una vez que llega a su pueblo, el campesino compra dos latas de pintura Una pintura azul y una verde para pintar a su burrito, hijo Para pintar a su asnito Cuando el campesino le lanza la cubetada de pintura azul al animal Este sale corriendo debido a que le picaba por todas partes, imagínate la piel y sale disparado por el camino Y el campesino lo observa y le dice, espérate, espérate, y todavía falta la pintura verde, hijo Oye, esa manera de decir las cosas, esto y mucho más Tendrás una dotación de risas allá en la Feria de Querétaro en vivo y a todo color El show de los chulos de la Z, compadre A partir del 30 de noviembre, ahí nos veremos las caras, hijos de todos modos Ahí en la Feria del 30 de noviembre al 16 de diciembre Los chulos de la Z en vivo, el pollo y el charro ¡Ajá, ajá, ajá! Esa no, esa no, esa no La Feria Internacional Ganadera Querétaro 2012 ya está aquí Diviértete y disfruta Este 30 de noviembre, Panteón Rococo Primero de diciembre, Pancho Barrasa Dos de diciembre, Besado Y Saúl El Jaguar La Feria Internacional Ganadera de Querétaro está aquí 2012 2012